Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total. Estamos en una época del año en la que la actualidad de la Fórmula 1 está que arde. Se nota que estamos entrando en un momento decisivo para el mercado de pilotos en estas dos semanas entre el Gran Premio de la Toscana y el Gran Premio de Rusia y las dos semanas posteriores del Gran Premio de Rusia entre este y el Gran Premio de Alemania. Ahí se van a fraguar muchas conversaciones entre bambalinas y muchos contratos se van a cerrar porque a pesar de que ya hemos vivido un mercado de pilotos súper intenso, súper excitante y con un mogollón de sorpresas, todavía nos quedan muchas por descubrir porque ahí tenéis en pantalla cómo está ahora mismo el mercado de pilotos, las alineaciones de cara a 2021. Hemos conocido movimientos que si nos lo dicen antes del comienzo de este año seguramente no nos creeríamos, como el de Alonso que vuelve a la Fórmula 1 con Renault como el de Ricciardo a McLaren, como el de Carlos Sainz a Ferrari, Vettel sale, Sebaston Martin sale de la escudería de la estructura, Checo Pérez. Según esta imagen que estáis viendo en pantalla oficial de la Fórmula 1 quedarían nueve asientos disponibles pero quedan menos porque en Mercedes se da por hecho que Hamilton va a continuar y será la pareja Hamilton-Botas. En Red Bull sí que hay un asiento disponible, el de Alexander Albon que no tiene contrato a partir del año que viene, tampoco los dos de Alfa Romeo ni los dos del equipo Haas, el de Stroll está más seguro que nunca Stroll y Vettel formarán pareja el año que viene, aunque no lo ponga ahí y los dos de Alfa Tauri también están en duda. Entonces el mínimo nos quedan unos siete asientos por descubrir, son muchos. Este segundo asiento de Red Bull es el más apetecible, es el que todos quieren y es el que querríamos para Checo Pérez, Checo que se ha quedado sin equipo y ahora mismo está buscando cuál va a ser la opción ideal. Tiene ahí como opciones más factibles la del equipo Haas, la de Alfa Romeo y la opción que sería la idónea, la ideal, que sería la de Red Bull. Y hemos conocido una información este fin de semana que seguro os va a poner a los fans de Checo los dientes largos porque Checo tiene opciones de acabar en ese asiento. Habló Noemí de Miguel este fin de semana, periodista de Movistar F1 que ha tenido información privilegiada de los movimientos de Carlos Sainz, de Daniel Ricciardo, también incluso de Fernando Alonso y ahora habla del piloto mexicano. La semana pasada Christian Horner, uno de los capos de Red Bull, habló con Sergio Pérez y le dijo que qué iba a pasar con su futuro porque podían estar interesados en él. Esto es lo que decía Noemí de Miguel. Christian Horner llamó la semana pasada a Checo Pérez para preguntarle qué iba a suceder justo antes de que se anunciara que él iba a abandonar el equipo. Si ya se sabía algo, cuál era su intención, qué quería hacer y en qué condiciones sería. No tienen pensado en principio subir a Pierre Gasly después de la experiencia que tuvieron con él y van a ver las próximas carreras de Alexander Albon y dependiendo de su rendimiento podrían volver a hablar con el piloto mexicano. Un Christian Horner y Sergio Pérez que ya se conocen de su etapa de GP2 y según esta información deja claro muchas cosas. Para Christian Horner, Checo Pérez es uno de los favoritos para suplir a Alexander si éste no progresa en las próximas carreras. Le preguntó acerca de su condición contractual, de si finalmente iba a llegar Vettel, de si él iba a abandonar la escudería y qué tenía pensado hacer a partir de la próxima temporada. Dice también, y nos lo dijo también Helmut Markov hace unas cuantas semanas y esto es ya una realidad, que no están interesados en subir otra vez a Pierre Gasly debido a lo que sucedió el año pasado, debido también a lo que está subiendo con Alexander Albon no quieren arriesgarse de nuevo y Pierre Gasly no sería una opción. Y si Alexander Albon no avanza en las próximas carreras, pues tienen que tomar una decisión y la decisión tiene que ser el fichar fuera, el fichar un piloto con experiencia o un piloto que te vaya a otorgar una cierta serie de resultados. Véase, también hablaron del propio Nico Hülkenberg, Véase, Sergio Pérez serían los dos favoritos para ocupar ese asiento porque realmente en Red Bull es que no hay nada más. Por mucho que quieran seguir su filosofía, por mucho que quieran seguir ese programa de jóvenes talentos, es que ahora mismo no hay, en Pierre Gasly no están interesados y Daniel Kiviat está con un pie y medio fuera incluso de Alfa Tauri. Y estas son las cosas que pueden tener la Fórmula 1, que te pueden deparar. Tú sales de un equipo en el que estás muy ilusionado, que llevas mucho tiempo con ellos, te hacen lo que te han hecho, además va a llegar la etapa más exitosa de esa escudería, todo parecía perfecto pero se ha ido todo a tomar por saco. Y ahora se le puede abrir incluso una puerta más apetecible aún, que es el proyecto de Aston Martin, que es ocupar un asiento en Red Bull, que bueno, va a depender de muchos factores, no depende de Sergio Pérez, la primera opción es continuar con Alexander Albon si ven ese progreso, pero si no lo hay, Sergio Pérez puede ser una de las opciones y ya está en el radar de Red Bull, así que estaremos muy pendientes. Y estas eran las palabras de Christian Horner al ser preguntado por lo de Checo. Hay pilotos fuertes y hay elementos como Nico Hülkenberg, nuestra prioridad es con Alexander Albon y es mi trabajo ver otras opciones si las hay, así que confirmaría un poco esas conversaciones con Checo Pérez y con el propio Nico Hülkenberg. Nuestra determinación es ver si Alex alcanza su máximo potencial. ¿Y dónde viene el problema con Alexander Albon? El problema es este que estáis viendo en pantalla. En las carreras que hizo en 2019 con Red Bull la distancia respecto a Verstappen era alrededor de 5 o 6 décimas y en este 2020 está siendo igual o incluso un poquito mayor. Es cierto que este último gran premio ha sido más positivo, lo hemos visto más cómodo, lo hemos visto más a gusto, ha conseguido su primer podio y seguro que es un acicate para las próximas carreras, pero el problema es que en líneas generales la temporada no ha habido ese avance como estáis viendo en pantalla con esos datos. Y ahora mismo, hoy por hoy, es el problema de Red Bull, porque si tuvieran un coche, aunque tuvieran un coche a la par, a la par de Mercedes, no podrían ganar el Mundial de Constructores. Sería imposible porque solamente están compitiendo con uno de sus pilotos, con Max Verstappen, que lo estamos viendo habitualmente luchando contra los Mercedes, mientras Alexander Albon está más metido en esa zona intermedia. Y esto ya lo vimos el año pasado con Gasly, con Albon, Red Bull tenía un monoplaza capaz de batir incluso a Ferrari en ciertas carreras, pero quedaron lejísimos en el Mundial de Constructores porque solamente estaban compitiendo con uno de sus pilotos y a partir del año que viene, si quieren en 2021, si quieren en 2022 y tienen el coche para poder pelear por el Mundial de Constructores, que es el que te da el dinero, necesitas a dos pilotos con rendimiento, con un cierto rendimiento, con ciertas garantías, sabes que tienes a ya Verstappen y necesitas a ese segundo piloto, a ese acompañante que ahora mismo no tienen y por ello van a esperar, van a darle algo más de tiempo, todavía hay margen, todavía hay cuello, a ver si Alexander Albon muestra esos síntomas de evolución, pero si no lo hace, esta situación es insostenible y Red Bull tendrá que mirar fuera y ahí habéis escuchado las opciones que hay en este momento, así que muy pendientes de lo que sucede con Red Bull y Sergio Pérez, y aunque si de primeras todos pensábamos que era la opción más complicada y lo es porque no depende de él mismo, no es imposible como hemos visto y es una opción. Y no solamente está la de Red Bull, han hablado tanto el equipo Haas como Alfa Romeo que serían dos destinos más factibles para el piloto mexicano, al menos más fáciles, pero tiene pinta que después de escuchar esto de Red Bull Sergio va a querer esperar. A la pregunta de si Sergio Pérez podía ocupar un asiento en Haas, esto es lo que le respondía Hunter Steiner. Estamos hablando con todo el mundo y tenemos que ver lo que queremos hacer y luego decir lo que vamos a hacer. No creo que haya muchos asientos libres en el momento, de todos modos, así que eso está de mi lado. Se considera a todo el mundo que está en el mercado, ponemos todo en una mesa y luego vemos lo que queremos hacer. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos mantener a los dos pilotos? ¿Qué tenemos? No lo creo. ¿Queremos pilotos con experiencia? A Wundersteiner le gustan los pilotos con experiencia. ¿Queremos empezar con pilotos jóvenes? Es una opción por la gran cantera que tiene Ferrari. Ahora, ¿hacemos una mezcla? Pues también es una opción factible. Todo está sobre la mesa. Para el equipo Haas que decía que tenía hasta un total de 10 pilotos. Hombre, contando los tres de Fórmula 2, Ilot, Schumacher, Schwarzman, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Pascal Berlein, Pierre Gasly, Dani Kvyat... No se me ocurren demasiados más, pero hay varios, hay bastantes. Joinacci también podría ser una opción. Bueno, hay muchos pilotos ahora mismo en el mercado y Haas los está considerando a todos. Según lo que hemos escuchado, para el equipo Haas sería la hostia el fichar a Sergio Pérez y lo recibirían con los brazos abiertos. Creo que van a intentar hacer como una especie de combinación. A ver si le pueden sacar algo a Ferrari, le pueden rascar ahí los motores gratis, le pueden rascar algún tipo de compensación económica por poner un piloto de su academia y lo van a combinar con un piloto experimentado. Y es posible que de pasar en tres años con la misma alineación Manus Engrojan a desaparecer completamente. Es una opción. Todo está encima de la mesa para el equipo Haas y dicen que eso juega de su parte, que no haya muchos asientos disponibles, que ellos tengan como la sartén por el mango. Y habla también Alfa Romeo. Frederic Baser, un hombre que conocen muchísimo a Sergio Pérez. Creo que Checo está interesado en todos los asientos que hay libres en la parrilla para el próximo año. Nosotros empezaremos a hablar con nuestros pilotos y en las próximas semanas vamos a decidir qué hacer para el 2021. La estrategia de Alfa Romeo para el año que viene va a estar muy clara y es si quiere continuar Kimi Raikkonen continuará. Va a depender del piloto finlandés y ya, si lo hace o no, el que le va a acompañar es uno de los tres pilotos de la academia. O Swartman o Sumaker, que creo que va a ser Sumaker, o Calum y Lot. Si no continúa Raikkonen, pues ahí se abriría la opción de Checo o de Nico Hülkenberg. Pero también dependería de lo que haga el piloto finlandés. Y ya, hablando en términos generales, creo que estas escuderías van a tener que esperar un poquito más si quieren al piloto mexicano y si están interesados verdaderamente en él. Aquí hay un peligro, aquí hay un arma de doble filo, que ya lo vimos el año pasado con Nico Hülkenberg. Y es esperar demasiado. Nico esperó al asiento de Red Bull. Intentó esperar, intentó esperar. Y no llegó. Y se quedó sin un asiento y con una mano delante y otra detrás. Y este año no está compitiendo. Y no sé si Sergio va a querer cargar con este peligro. Es verdad que ya lleva mucho tiempo en Fórmula 1. Que él ha dicho en muchas ocasiones que lo que él quiere es ya dar el siguiente paso, el siguiente nivel. Tener un monoplaza más competitivo. Porque el luchar por los puntos ya lo ha hecho en todos los años de su carrera. Y es posible que se arriesgue si ve verdaderamente que las opciones de Red Bull son factibles. Así que todo puede pasar con Sergio Pérez, con ese futuro. Incluso McLaren le ha ofrecido un asiento en la IndyCar por si no quisiera continuar o no hubiera ninguna opción de futuro en la Fórmula 1. Hay que decir que una dupla formada por Max Verstappen y Sergio Pérez sería la bomba. Combinar esa fogosidad desbocada de Max Verstappen y Juventud con la experiencia y regularidad de todo un Checo Pérez. Podría ser muy, muy interesante. Y también publicitariamente con la salida de Aston Martin como patrocinador a partir del año que viene. Podrían llegar Carlos Slim con su dinero y sus patrocinadores a Red Bull para darle un impulso más y una viabilidad económica mejor al proyecto. Y también el mercado mexicano para Red Bull seguro que es muy, muy importante. Entonces se podrían juntar todas las cosas y hacer a Sergio Pérez una pieza muy apetecible para ese asiento. Y bueno, hablando del piloto mexicano ya para cerrar en este fin de semana. Ahí tenéis el tuit con el que lo cerró 10 puntos a la bolsa en esta locura de carrera. Son una gran cosecha para el equipo. Nos faltó ritmo para pelear por el podio pero lo intentamos todo y nos vamos contentos con el quinto sitio. Y es cierto, al final el quinto puesto es el que era para Sergio. Tenía cerca al principio de carrera esas posiciones de podio pero veía como se alejaban poquito a poco porque realmente le faltó ese ritmo durante el fin de semana. Y tener un quinto, sumar 10 puntos es muy bueno, es muy positivo en un fin de semana tan complicado como este. Porque se ha juntado todo, se ha juntado la noticia de que va a abandonar el equipo, que le va a suplir Sebastian Vettel, que se queda ahora mismo teniendo que estar negociando y con la mente fuera de la pista. También se junta con una mejora que ha llevado su compañero de equipo que se estima de 0,3 décimas por vuelta y él no ha llevado. Y veremos a partir del gran premio de Rusia que sucede con esa mejora que también va a tener él en su monoplástica. Veremos en estos próximos días porque es inmensa, es muy grande. Dejadme en los comentarios qué opináis, con qué ojos veríais que Sergio formara pareja con Max Verstappen. ¿Os gustaría? ¿No os gustaría? ¿Qué opción veis mejor para el piloto mexicano? Suscribíos, dejadme vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!